Sí, leíste bien el título. ¿Cómo conseguí 200.000 seguidores de TikTok en un año? Un encabezado bastante polémico. Y la mayoría de personas te podría llegar a decir No, es que compró bots de entrada. De entrada, porque eso es lo que la gente piensa. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo generar contenido. Cómo volverte relevante. Y cómo utilizar métodos que te voy a enseñar para poder posicionar. Así que arrancamos. Hay seis bases. Seis bases, pero empezamos desde el cero. ¿Por qué desde el cero? Porque el cero es el punto de inicio. Es donde vos tomas la decisión de crear contenido o de empezar a subir tus videos a una plataforma. Hay bastante polémica en cuanto a las personas que te llegan a decir No, es que yo no voy a pegar ahí porque yo soy feo. O yo no voy a pegar ahí porque yo no conozco mucho sobre comedia o sobre cualquier otro aspecto que podrían llegar a trabajar en ese ámbito. La cosa es empezar. La cosa es que decidas levantarte y empezar a crear contenido porque tenés claro que afuera hay gente. Afuera hay muchas personas. Yo soy de El Salvador. Soy de un lugar súper pequeño y súper peligroso que se llama Soyapango. Y a pesar de eso yo he llegado a decenas de países por las comunidades que yo he creado. ¿Por qué? Porque de cierta forma he llegado a entender cuál es el humor de estas personas o qué clase de contenido llegan a consumir. Y eso es uno de los puntos más importantes. El crear contenido, el punto número uno, el crear contenido va enfocado en saber a quién le estás dando ese contenido. Porque si vos creas contenido al azar, eso no te va a funcionar. De entrada te lo digo, no te va a funcionar. Necesitas implementar una estrategia para ver a qué público le vas a llegar. Sí, es sencillo. Tampoco es tan difícil. Hace de cuenta y caso. Ponete vos como ejemplo. Yo, un gamer. De 18 a 30 años. Ahí está un rango de edad. Después, que le gustan los videojuegos. Las películas. Las computadoras. Tres objetivos. Van incluidos al rango de edad. Y en base a eso ya empezamos. A estas personas les puede gustar un top de lo mejor en lanzamiento de computadoras. De piezas de computadoras. Lo mejor en lanzamiento de juegos. Cómo conseguir una consola en 2021. Cosas por el estilo. ¿Me entiendes? Y ahí lo vas ligando. Entonces, a esos públicos necesitas crearles contenido. Y este contenido puede ser algo frecuente. Algo regular. Una conversación. Un top. Algo como una opinión personal. Un desarrollo de algún libro. Un resumen de algún juego. Cosas que sepas que ahorita la gente está consumiendo. Porque necesitas también analizar primero tu público antes de crear contenido. Media vez ya tienes que analizarlo. Media vez ya lo tienes creado. Entonces, vienen las publicaciones. Necesitas publicarlo. Pero no cualquier contenido te va a llegar a pegar. Y eso tienes que tenerlo en mente. De que a pesar de que vos generes la mejor calidad de contenido. Puede que no llegues a la cantidad de personas que estás esperando. Al menos no por el tiempo que estás invirtiendo en ese trabajo. Por esa misma razón, hay que seguir el trending. Muchas personas me dicen. Pero no, es que lo bailes. Lo bailes de TikTok. ¿Cómo voy a hacer bailes? Brother, sí. Es que no es necesario hacer bailes para seguir el trending. El trending lo estás siguiendo con un hashtag. Y el trending lo estás siguiendo con una música. Ambos te ayudan a posicionar. Ambos te ayudan. Porque ese es otro punto. El 3. Utilizar la música y los hashtags para posicionar. Hay varios métodos para analizar los hashtags que están trending. Pero realmente la propia plataforma te dice que es lo que están escuchando las personas. De igual forma te dice a qué horas puedes llegar a publicar para que se haga más viral. ¿Cómo haces esto? Decir que vas a tirar una en vivo. Ahí te dice cuántos seguidores están conectados. Y en base a eso ya puedes tirar directo. Pero regresando a la estructura de cómo te vas a posicionar. Siempre elegí canciones que sean trending pero que tengan que ver con tu contenido. Si hay una canción que diga ahí, que es la bella cota, no sé qué, que no sé cuán. Bueno, pensala, pensala. Quizás se la puedes poner, quizás no. Pero hay más canciones. Hay más hashtags que puedes empezar a utilizar. Hay promociones que pone TikTok que ayudan a posicionar cierto contenido en base a eso. O sea, hace cuenta y caso que hay un lanzamiento de una canción. A TikTok le pagaron dinero por eso. Ese hashtag te puede ayudar a llegar a más personas porque TikTok quiere mostrar el contenido que le está pautando. La entidad que ha creado esta música, este hashtag. Entonces utilízalo en tu contenido todos los días. Todos los días. Porque ese es el punto cuatro. Publicar de forma constante. Necesitas estar siguiendo trending. De vez en cuando puedes reaccionar a videos normales. Así como que algún video que se pueda llegar a posicionar. Si vos ves que ese video ya pasó de 100 mil reacciones. Entonces TikTok, si vos reaccionas a ese video. Te va a mostrar entre las personas que vieron ese video y reaccionaron. Por lo tanto, si yo veo un video que está viral. Entonces yo reacciono a ese video para agarrarle vistas. Esas son las que necesitas las vistas de esos videos porque TikTok te va a posicionar solo con el hecho de reaccionar a un video. Por eso es que hay bastantes personas que crean canales enfocados solo en reaccionar. Y llegado el momento, dejan de reaccionar y simplemente reaccionan a los videos tras bambalinas y suben el video completo. Solo etiquetando a la persona que es el dueño del video. Ya no pegando con la opción de dúo o con la opción de pegar. Lo vuelven suyo propio y así le ganan más profit. Que es la ganancia que puedes llegar a tener por la reproducción. El punto número 5 sería responder a tus seguidores. Tienes que entender que las personas que están allá afuera son gente que está consumiendo contenido. Son personas como tú. Personas que de vez en cuando van a comentar en algún video de algún famoso que esté verificado. Y el famoso les va a responder y te vas a sentir bien. Punto número 5. Responderle a tus seguidores. Tienes que entender que allá afuera están las personas que están consumiendo contenido. Contenido similar al contenido que vos estás consumiendo. Tienes que entrenar a tu algoritmo. Porque muchas personas piensan que TikTok les va a mostrar y les va a mostrar lo que ellos quieren. ¿Vean? Lo que ellos quieren. Entonces, no. TikTok te va a mostrar lo que él quiere que vos veas. Y vos le tenés que decir qué es lo que no querés que te muestre. Entonces, le da tres puntos. No me interesa. Si ves un video de algo que aún no te llame la atención. Y así TikTok va a ir aprendiendo de que le reaccionaste a un contenido gaming. Y te va a mostrar solo cosas que tengan que ver con gaming. De vez en cuando le vas a reaccionar a Fortnite. Te va a empezar a mostrar cosas de Fortnite. Le reaccionas a PUBG. Te va a mostrar cosas de PUBG. Entonces, así. Lo vas escalando para conseguir contenido. Ese mismo contenido. El que vos vas a poder replicar. Porque es que en internet casi todo está copiado, brother. Casi todo está hecho. Vos lo único que tienes que hacer es buscarlo viral. Y replicarlo a tu modo. Buscar darle tu toque. Porque incluso tu video puede llegar a ser más viral que el otro. Muchos videos se hacen más virales que los originales. Y es por lo mismo. Darle tu toque. Responderle a los seguidores te ayuda bastante a interactuar con estas personas que consumen ese contenido. Tienes que entender que consumen de contenido antes de querer hablar con ellos. Porque te pueden llegar a hacer una pregunta que te va a dejar en el aire. No te expongas demasiado. Hay personas que por hacer debates se han ido de cabeza. He visto muchos casos. Hay tiktokers que son súper famosos. Y que abusan de su fama. Pensando de que son omnipotentes. Muchas personas piensan que los seguidores simplemente son una métrica. O como los streamers que solo les dicen. Hey chat, que dice el chat, que hace el chat. Solo chat le dicen a la gente. No. Tiktok tiene el beneficio de poder responderle directamente a esos seguidores. De poder hacer que ellos sientan de que realmente están teniendo una conexión. Una relación parasocial. Es una relación en la que el seguidor está siguiendo a una persona. Entonces vos como esa persona a quien están siguiendo, a quien están dándole su tiempo. Tienes que entender que ellos tienen 24 horas para hacer lo que ellos quieran. Y de esas 24 horas tomaron 3 minutos, 1 minuto para escribirte un comentario. Así que respondele. Respondele. Si te dicen, mira, saludame. Hey, te sigo. Gracias. Gracias por ver mi contenido. Agradeceles. Puta, si estás creciendo en seguidores es por ellos. Porque ellos son los que reaccionan. Y mientras más reacciones, más posicionamiento. Eso tenés que entender. Hay ni ninguna forma de crecer en las plataformas. Pero una de las más certeras es ganarte a la gente. Sin la gente no sos nada. Por eso te lo dejo en punto 5. Porque ellos son los que tienen que reaccionar a tu contenido. Y vos sos el que tenés que responderle por qué reaccionar. Ahora, viene el punto 6. Donde tenés que interactuar con contenido de otras personas. Personas que son más famosas que vos. Personas que tienen muchos más seguidores. Que tienen videos virales. Que es lo que te decía sobre reaccionar a videos que sean virales. Para poder hacerte viral vos también. Eso mismo te va a ayudar a jalar seguidores. Que son los que te vas a tener que ganar con el contenido que has creado. Por el estudio que hiciste de las personas a las que les ibas a ayudar. Y así te va ganando todo. Poco a poco. Todos los días. Usando las estrategias que te acabo de dar. 200.000 seguidores en un año. Te lo prometo. Mira, las redes sociales están creciendo. Si te quedaste atrás. Te quedaste atrás. Yo por eso es que con la ayuda de algunas personas. Hemos logrado montar Facebook, Instagram, TikTok, Discord, YouTube, Twitch. Hay mil y un canales en los que te puedes desarrollar. Y hay mil y un formas de las que les puedes ayudar a las personas. Pero la básica. La estructura básica. Quitando lo de la música. Y lo de interactuar a videos virales. Entonces, tenés cuatro pilares bien importantes. Crear contenido. Seguir un trending. Publicar constantemente. Y responderle a tus seguidores. Ya después están adicionales lo de posicionar. Debe que utilizar la música. Los hashtags. Que interactuar a videos virales. Que tengan una gran exposición. Para poder subirte en esa ola de actividad. Pero esa es la magia. Nada más que eso. Eso sí que tenés que entender. Que tampoco les vas a estar publicando un contenido que a ellos no les guste. Si no van a dejar de seguir. O TikTok va a dejar de mostrarte. Y después van a dejar de... TikTok me volví a hacer shadow ban. No, brother. TikTok no te has echado ban a vos. Le has echado ban a tus videos. Tus videos... TikTok tiene corriendo un algoritmo. Si en tus videos se menciona algo así como... Dame like. Comparte. Usualmente no lo muestra igual. Pero si vos evitas decir palabras como like. Comparte. O comentarios. Te vas con todo. Te lo prometo. Evita esas tres palabras. Te vas con todo. Cambialas. Decide a la gente. Reacciona. O dame tu opinión. Para decirle... Mira, déjame un comentario. Dame tu opinión. Y así. Puedes ir desarrollando un poco más la comunidad que ya tenés. Ir creciendo poco a poco. Acordate que los primeros videos son los más importantes. Así que esos son a los que les tenés que poner más cariño. Ya posteriormente puedes estandarizar el trabajo y empezar a sacar cada uno de los videos así como yo hago. Lo de las noticias gaming del día. Todos los días hacer una grabación. Todos los días grabar un video. Es la misma estructura. Así que eso es todo. Gracias por haber visto este video. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido que pueda. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.